Qué picardía el partido que se le escapa a Estudiantes, los dos puntos que se le escapan al pincha, la posibilidad de meter 12 de 12, de meter la cuarta victoria en fila y todo por una decisión que tomó el entrenador más allá de algunos errores individuales, muchos le apuntan a Jiménez, esta vez a Estudiantes no le salió aguantar la ventaja, se lo terminó empatando barracas y la verdad que fue todo lamento. Antes de reaccionar a lo que fue la igualdad del pincha, suscríbete como siempre te pido, no te cuesta nada, es gratis, nos permite seguir creciendo, que cada vez seamos más en este espacio de debate como te digo siempre, del cual sos parte, con tu comentario, con tu me gusta y obviamente la idea es que hagamos de este espacio entre todos. Sin Lolo, sin Palacios, sin Carrillo, sin C3, una epidemia de lesiones que viene teniendo Estudiantes o como quieran llamarlo, lo cierto es que desde que comenzó la liga, en realidad la temporada 2024, estamos hablando aproximadamente de 35 lesiones, la verdad que es mucho, más si tenemos en cuenta que hay algunas que, no sé, la recuperación es extraña o no se sabe bien qué pasó con ese jugador y después, bueno, obviamente Domínguez arma el equipo como puede, ya lo hemos dicho muchas veces, al equipo que salió dos veces campeón casi no le quedan jugadores, a excepción de Carrillo, de Santiago Azcacíbar, de Mancilla, bueno, del propio C3, la verdad que hay un recambio importante, bueno, José Sosa, pero bueno, lo cierto es que Estudiantes salía otra vez a la cancha a enfrentar a Barracas un viernes a las 3 de la tarde en la cancha de Riestra, la verdad, ustedes pónganle el calificativo que quieran a este tipo de partido, pero volviendo a lo que planteamos en el comienzo, da la sensación que esta vez no le alcanzó a Estudiantes para aguantar, a ver, da lo que uno cree por lo que se vio, como siempre decimos, quedándonos con el funcionamiento, con el rendimiento más allá del resultado, es un equipo que mereció ganar el partido, que dominó el partido, que dominó la pelota, que tuvo las chances, Barracas Central también tuvo las suyas, un remate en el travesaño de Milok, después ese ruso Azcacíbar, respondió por duplicado con su cabezazo también al travesaño y apareciendo de sorpresa, como mejor le gusta hacer al ruso, ¿no? Vieron cuando nadie lo tiene en el radar y de repente aparece en posición de gol, es un mediocampista que recuperó, o en realidad desarrolló mucho eso en su regreso de Europa, o lo había desarrollado en Europa, y jugando aquí de vuelta lo pudo empezar a capitalizar, ¿no? Porque Azcacíbar no había hecho ningún bueno en Estudiantes, y desde que volvió, bueno, creo que termina siendo uno de los mejores jugadores siempre, pero decíamos, un planteo de Domínguez con lo que tiene, con Tobio Burgos jugando bastante minutos, 60, me pareció rara la salida, no te estoy diciendo que la rompió, pero me parecía lo más interesante o lo que podía llegar a desequilibrar de mitad de cancha para adelante. Párrafo aparte, lo de Manjoma, ¿no? Que la verdad es un jugador que Domínguez recuperó, es un jugador en el que Domínguez confió, viene de marcar dos goles seguidos, el de hoy fue una gran habilitación de Santi Flores, que tuvo que salir a la cancha en el último momento, con un bochazo largo a espalda de los defensores. Bueno, Manjoma hizo una mague para que la Roca Sánchez quede frenado, la dejó correr a la pelota y terminó definiendo de gran manera ante la chica del arquero de Guapo. Ganaba Estudiantes 1 a 0, era justo el resultado, me da la sensación que la verdad Estudiantes estaba haciendo el mérito para quedarse con el triunfo, pero bueno, otra vez no, como frente a Instituto. Los minutos empezaban a pasar, Estudiantes le faltaba esa definición, porque hoy decíamos, ¿no? Ante tanta baja, otra vez Domínguez volvió a probar con José Sosa como falso 9. Sin ser una referencia de ataque, el Principito, si ustedes se fijan, se paraba en el centro de la cancha adelantado, bueno, esta vez no salió de la mejor manera, y a Estudiantes se le notaba que le faltaba ese delantero. No por la contextura física, por ejemplo, que tiene Jiménez, que después terminó entrando, que se ahorró un gol increíble, que podría haber cerrado el resultado. Claro, después todo lo matan a Jiménez porque fue el que habilitó en la jugada del empate del final, que ya no vamos a meter con eso. Pero decía, ¿no? Se notó la ausencia de ese centro delantero, porque hacía todo bien Estudiantes, pero no podía terminar las jugadas, no las podía definir, o, por decirlo de alguna manera, dependía de alguna inspiración individual. Bueno, un poco todo lo que fue pasando en un partido, que repito, Estudiantes lo estaba controlando, lo estaba ganando, pero daba la sensación que el resultado quedaba corto. Como decíamos en el comienzo del video, ¿no? En los últimos minutos, otra vez Domínguez quiso aplicar la misma fórmula que le resultó hasta ahí. Como decíamos en el último partido frente al Instituto, porque ganaba 3 a 0, terminó ganando 3 a 2 y metido en el arco. Bueno, otra vez buscando con la línea de 5 intentar cerrar el partido, esta vez no lo pudo. Cerrar de Martini sobre el final del encuentro, tomó un rebote ahí después de una pelota parada que nadie pudo sacar, que nadie pudo rechazar, puso el empate para Barraca Central y da la sensación que Estudiantes se vuelve con mucho enojo. Con mucho enojo porque es un poco dejar pasar dos puntos y después hay otra cuestión que quiero que hablemos, rápido, no les voy a sacar mucho tiempo, que tiene que ver con la motivación. Obviamente que ustedes me van a decir que ya el hecho de ponerse la camiseta de Estudiantes es una motivación, obviamente, que ya el hecho de poder jugar en la primera de fútbol de Argentina lo es, también. Pero ustedes piensen en una cosa, Estudiantes no pelea por el descenso, está recontatranquilo para esta temporada, para esta tabla anual, para estos promedios, para los promedios del año que viene. Da la sensación que ya no va a pelear por el campeonato, aunque quedan todavía algunas fechas. Y Estudiantes tiene la cabeza en lo que se viene. Y para lo que se viene falta, primero el trofeo de campeones, en diciembre de este año, a priori el 21 de diciembre, el sábado 21 de diciembre, y después la Copa Libertadores es el año que viene. Entonces, hasta que llegue ese momento, parece que Estudiantes, ¿cómo decirlo? Juega para cumplir. No que está subestimando o menospreciando ni la camiseta ni el torneo, pero la verdad que es difícil encontrar una motivación. Por ejemplo, ahora el próximo jueves a las 7 de la tarde va a estar recibiendo a Independiente Riodavia de Mendoza en uno. ¿Qué sé yo? Sí, está bueno, Domínguez. Quizás estos partidos les sirvan a Domínguez para ir probando diferentes esquemas, como está haciendo ahora, para poder llegar a implementar en el trofeo de campeones frente al campeón justamente de la Liga Profesional. No lo sé. También estaría bueno pensar eso, ¿no? ¿Por qué juega Estudiantes? Bueno, lo cierto es que el triunfo esta vez no se pudo dar. Terminó siendo empate. Sigue sumando. Ya son cuatro partidos sin ganar, pero bueno, es lo que decíamos recién. Queda un poco esa sensación de sabor a poco. Y para que a mí no me quede esta sensación, te pido que, obviamente, le des me gusta al video, que dejes tu comentario y que pensemos juntos qué pudo haber pasado. Coincidís conmigo con esto que planteo, que sería algo muy similar al final del partido frente al Instituto. Si les costó jugar sin un 9, bueno, cuestiones que obviamente van a dejar aquí debajo en los comentarios. Y como siempre, le estaré dando me gusta, estaremos comentando entre todos, como ya saben, ¿no? Agrandando este espacio de debate. Seguimos la próxima.